I see your picture, I smell your skin ¿Qué tiempo más bueno hace? ¿Qué belleza de sol que ilumina? Estoy en la ciudad donde vivo y a la que tengo que aprender a amar Hace muchos años llegué aquí cuando era joven cuando llegué buscándome la vida y luego de diez años volví a mi patria y ahora que de nuevo estoy aquí quiero aprender a amarla por eso estoy en la calle hablando con la gente preguntando por qué la aman y me van enseñando cosas que entiendo y que yo también podré amar algún día sé que me quedaré aquí hasta el fin de mi vida hay muchas razones para ello y quiero vivir feliz en una ciudad que me ha dado acogida que me ha dado hasta nacionalidad y voy aprendiendo la voy amando sin olvidar lo que amé cuando salí cuando salí de aquella ciudad donde yo nací hay un hermoso río que la atraviesa no voy a decir no voy a decir el nombre ni del río ni de la ciudad solo puedo decir que los ojos se agrandan cuando lo ven hay tanta agua tanta agua como la que faltaba donde yo nací la gente es amable no hay ningún problema aquí se puede vivir pero viviré sin olvidar donde nací sus calles sus plazas mis juegos de niñez mi juventud mis estudios mis amigos aquí al paisaje tan bello que no olvidaré pero aquí puedo vivir aquí voy a vivir y aquí me quedaré conmigo y aquí me quedaré conmigo 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 ¡Gracias!